Esta canción va dedicada con mucho amor para nuestra hija Alison de parte de su mamá Daisy y su papá el flaco Al oír tu corazón y sentir su palpitar, pequeña y frágil eres Para mí eres tan bella como las olas del mar, como el murmullo del viento Es que no puedo entender por qué Dios a mí te confió Para que cuidara de ti Eres tú, regalo de Dios Mi tierra que fluye en leche y miel La promesa de Dios para mí Gracias Señor, yo te prometo que la cuidaré Y un reflejo tuyo será Guiaré sus pasos, me enseñaré a caminar Y con todas sus fuerzas A su nombre adorar Oh, a su nombre adorar Eres tú, regalo de Dios Mi tierra que fluye en leche y miel La promesa de Dios para mí Gracias Señor, yo te prometo que la cuidaré Y un reflejo tuyo será Guiaré sus pasos, me enseñaré a caminar Y con todas sus fuerzas A su nombre adorar Gracias Dios, por este regalo, te amamos Alison